Esta tierra es la más bella, en el mundo no hay igual Es de gente que trabaja con orgullo y dignidad Es cansancio en las manos del obrero y canjecino Mercaderes y arquitectos han abrado su destino Es la gente de mi pueblo que me inspira con valor Que no siente adversidades y se rinde ante el dolor La que canta cuando llora y se levanta con fría Para darle al mundo toda su alegría ¿Por qué en tu esposa se canta? Se descarra mi garganta cuando canto por mi patria ¿Por qué en tu esposa se canta? Como un niño cuando río porque solo sabe amar Por el rumbo toda su alegría y tus canciones me pará Por el rumbo toda su alegría y tus canciones me pará Es mi pueblo una pintura y una virgen en la pilla Es la voz de gente nuevo que le pide en buenas siendas En mi tierra está de amaca, desde niño sol a sol Y es orgullo mexicano ser de doble corazón Es mi México esperanza, de una voz que da el amor Es la mano que se entrega sin pedir ningún favor En la voz que da la salada de luchar junto con el alma De vivir y llorar morir por lo que se ama ¿Por qué en tu esposa se canta? Se descarra mi garganta cuando canto por mi patria ¿Por qué en tu esposa se canta? Como un niño cuando río porque solo sabe amar Por el rumbo toda su alegría y tus canciones me pará Porque de tus huesos te cantarán Como un niño cuando ríe porque solo sabe amar Porque de tus huesos te cantarán Como el mundo con amigos canciones llevarán México no se canta México no se canta De corazón México no se canta 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 México no se canta